Como bien dijimos, una presentación cuenta por lo general con varias diapositivas que contendrán distintos elementos como textos, dibujos, imágenes, etc. que luego serán animadas para conseguir una presentación original. Para ir entendiendo el uso de los distintos recursos que usaremos, empezaremos con realizar los títulos de nuestra presentación. Podremos proceder de dos formas para realizar esta diapositiva inicial. La primera es valernos de la herramienta texto que se encuentra en la barra correspondiente, tal como se vio en la oportunidad del curso para Draw de OpenOffice. Al pulsar el mismo y llevar a la hoja del trabajo, veremos que podremos escribir allí el título. Vemos también que se han habilitado en la barra de formato las distintas opciones para cambiar el texto.